se tiraron, esto parece una película y donde fue? se enbaló el primo que juidero que juidero cobaron se armó la vaina aquí esto parece una guerra le cayeron atrás un elemento ahí la llevo yo así aquí no somos vagos se enbaló por ahí que lío mami tengo miedo una sola movie una sola película llévala por el quinto que le queda el primo se mandó ahí y solo fue ese laje que se vio y lo conoce usted primo pero se enbaló huyendo desde que vio la policía soy un niño señores que juidero una sola película mami tengo miedo mami tengo miedo es juidero bueno señores este juidero terminó con el wiu wiu una sola película pegado 3 años después del toque de queda y seguimos aquí dándolo todo por el todo señores que reperpero se armó aquí una sola película feli sánchez versus la policía o ña 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 juidero nocturno 6.0 qué lío qué lío sigue el juidero estiraron en un billar aquí ahora vamos a ver aquí mi gente están pidiendo la documentación aquí me traigo un mosquito fue en serio como lo traje el mosquito le pusieron una romántica ahí para que vaya lentamente se suba y se monte la fega mundial la página más encendía pegado 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 dándole espera a todo el mundo los peloteros en la grande liga están locos con el wiu 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 querido me voy a poner malo y el mundo entero mi gente lo apoyó los menores vuelto locos para arriba que voy no le voy a bajar bueno ya están revisando el primo aquí que viene con una lady noche de operativos intenso 6.0 le dijeron que se de monte ahí le pide la documentación vamos a ver en qué va a parar esta vaina cargando la cruz de la espalda el legendario el wiu wiu para llevar las informaciones a todos ustedes vamos a ver ahí hay un son zarandonga bueno el primo se lo van a llevar lo van a subir lo van a montar ahí y va a dormir en el piso le quitaron la gorra le están revisando la gorra y ahí está la perrera allá atrás comenzó la vaina vengo ahora señores miren no jugando que esta gente anda vengo vengo bueno se tiraron aquí como avispa como mosquito wiu le están pidiendo la documentación si no la tienen ustedes saben que es piso ayúdalo ayúdalo lo van a ayudar ahí parece ayúdalo 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 sigue esta vaina tirada soy un niño soy un niño dice el primo ña 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 se lo llevaron ahí en tiempo real bueno señores sigue esta vaina encendida ahí están haciendo una revisión a ese vehículo esa es la de los topos 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 vayan compartiendo dándole me gusta el video dándole like el primo ya cenando bueno se tiraron los monos aquí una noche más cargando esta cruz en la espalda de llevarle las noticias a ustedes lo van a dejar lo van a chancear salen las mujeres ahí se fue el primo ahí en una más cerca y toque de queda y todo esto policía toque el toque de queda vengo ahora mano arriba a todo el mundazo vamos a ver aquí ahí están revisando Raymundo y todo el mundo bueno un operativo que se ha tornado aburrido y hastiado hasta el momento no hay emoción ahí están revisando a todo el mundazo pantalosillo de bolitas la gente que estaban compartiendo aquí vamos a ver han parado un vehículo aquí vamos a ver cómo sigue la película custodiando a todo el mundo aquí qué lío está flojo vamos a ver qué es esto anden con su documentación por si acaso que dormir en el cuartel con el jejo joamiao no es fácil si este el panorama ustedes saben que independientemente de que esto se esté realizando por los supuestos robots que han incrementado en el país que han incrementado en el país entonces como les digo como les voy diciendo están revisando esta gente aquí sí revisión revisión imágenes de relleno la vega está siendo depurada mediante operativos con la flota inteligente eso es una aplicación que tienen en los teléfonos le ponen el número de cédula de la persona y si sale amarillo se lo llevan si sale rojo también y si sale verde lo dejan ir están revisando a todas esas personas aquí en la mañana de este martes lo que es la tico la vega entera se encuentra en depuración por el tema de los robos y atracos que se está llevando a cabo en negocios bombas calles negocios casas vamos a ver cómo termina esto señores esto es en la mañana de este martes aquí así que están depurando a todas esas personas que no tenga documentación va a dormir en el piso sigue la cruz en mi espalda yo llevando las imágenes a ustedes lo están revisando como cuando yo reviso a mi mujer que llega tarde de la discoteca soy un niño mano arriba dice el primo primo por dónde vas está sudado y desorientado vaya con dios diablo se tiran un peo diablo la azul cuéntame cómo fue que te la robaron rompieron la puerta a las 4 de la mañana de tu casa en qué sitio fue en qué sector guau en cuanto a valorizar la pasola 30 que tenía wow hay entre dos personas aquí vamos a ver miren la pasola aquí la han recuperado la han traído de este cotui de último minuto miren eso ahí 1 y 2 atención aquí hay un motor y una pasola han traído varias personas detenidas no sabemos si tienen que ver con eso hermano ven a ver que hay un motor aquí a ver que tú denunciate que te robaron el gato no es ninguno de los tuyos miren ahí van unas personas ahí llevan dos personas una mujer y un hombre vamos a ver mi gente esa persona que han traído tiene que ver con eso de la pasola bueno he entrado a la dotación policial aquí ha recuperado rápidamente una pasola valorizada en miles de pesos y y y y y y y y y